Se van a celebrar cuatro etapas. La primera comenzará este sábado día 5 en Valluso, una etapa de 45 o 700 kilómetros. La segunda será el domingo día 6 en Alquerías, en el circuito en línea. En esta etapa, este año, tenemos una novedad porque vamos a hacer dos salidas diferentes. En lo que es la Copa participan tanto cadetes chicos como cadetes y junior féminas. En esta ocasión van a tener sus mayores y en Alquerías saldrán a las 10 y cuarto las chicas, solo ellas, harán su carrera. Se permitirá también la participación de élites féminas en esta prueba. Y luego a las 10 y media saldrán los chicos para hacer su recorrido. Cada uno irán a sus clasificaciones. Luego el segundo fin de semana tendremos la contrarreloj por equipos en Chilches y la prueba en Segorbe. En Segorbe este año, al ser fecha prohibida, pues nos tenemos que ir a un circuito de 9.500 por los caminos rurales de allí. Hay montaña y todo, o sea, en un circuito selectivo al que se le van a dar nueve vueltas, un total de 56 kilómetros.